Cuando te empiezas, cuando te beso, de todo me olvido Cuando lo miro, tus primos ojos, eres un cuartillo Si te empiezas, cuando te tengo, entre mis brazos Como disfruto, de tus caricias, y de tus encantos Cuando te empiezas, lo que me digas, si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito, a todo el mundo, que tú eres mi tesoro